Te dejaste la puerta abierta ¿Que si me dejé la puerta abierta? Mira, ven Vamos hasta ahí un momento Yo diría que no, eh Aunque puede que sí, eh ¿Y qué tal andas? Pues bien, la verdad Bastante bien He estado el fin de semana de relax De chill Y muy bien, ¿y tú qué tal andas? Bien, bien, la verdad que Bastante bien ¿Te has enterado que Tortilla llega a su fin, Focus? Sí, sí, obviamente El día 16 El día 16 Pero no pone año, eh Puede ser el 2020 Es verdad, no dicen el año, eh Claro, pero He estado aquí levantando el muro tranquilamente ¿Sabes? Hostia Poco a poco Sí, sí Y aquí, claro, llega a tu casa ¿Sabes? ¿Esta es mi casa? Claro ¿Me lo has hecho tú? Hombre De lo que había Pues he hecho un poquillo ahí Un poquillo pim pam pum Y aprovechado Y aprovechado lo que había De esta forma Qué bonito, Focus No me lo esperaba, eh Aquí puedes montarte Tu sitio de encantamientos Y demás, ¿sabes? Qué bonito Qué bonito Me ha sorprendido, Focus No te voy a decir que no Me ha sorprendido Y cristales antibalas, ¿sabes? Y cristales antibalas Sí, sí Qué bonito Me gusta mucho, Focus Al menos tengo un hogar Que antes no tenía Eso es Eso es Después de esto, Focus Vamos a dormir Que si no Voy a dormir a tu ladito Después de esto Es lo mínimo Ahí está Entonces, ¿qué? ¿Te gusta así? Me gusta, me gusta Bueno, pues aquí hay que empezar A mueblar y demás, ¿no? Sí, sí, sí No, esto está Está increíble Pondré mi puertecita aquí Y reforzaré los estos Además, creo que estos Se pueden reforzar No estoy seguro Bueno, creo Sí, hay algunos y otros No Los que son de piedra Se pueden Los que son de roca No se pueden Esto sí Estos son de piedra Estos son de piedra No, estos son de roca Es verdad La madre Eh, Focus Me ha gustado mucho La casa Esto ha adquirido Un valor Esto ha aumentado El valor de la propiedad Bastante Sí, sí, sí La verdad que sí Me ha gustado mucho Focus Muchas gracias De nada, hombre Pues nada Te dejo que ya Ha tocado la hora Muy bien, Focus Nos vemos Venga, adiós Chao Que vaya bien Chao Espectacular Con vistas A los perros Salvajes Espectacular Tengo casa Tengo casa Chicos No sé si la utilizaré mucho Pero tengo casa Tengo un hogar 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 Tengo un hogar